Los que se quejan de la inseguridad con todo el derecho, con todo el derecho porque realmente es una situación muy difícil, muy complicada y sobre todo por aquellas personas que son víctimas o familiares de las víctimas. Tenemos que hacer todo lo posible para que se recupere esa libertad, esa confianza. La seguridad es el derecho humano, el gobernador, de ser libres. Entonces, en ese sentido, solo decir que se está trabajando con todo para revertir esto y que no es nada sencillo, que tienen todo el derecho de hacer y la verdad, nadie se puede oponer. Y no me quiero ya meter en la cuestión de los que están politizando eso porque creo que ahorita no es.